Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro seminario de Physics at Night. Hoy tenemos la segunda clase a cargo de la profesora Carmen Núñez en esta serie de lectures sobre Super String Theory. Espero que disfruten mucho de esta sesión. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por volver, los que volvieron. Bueno, entonces en esta clase vamos a hacer la cuantización de la cuerda fermiónica que hicimos la parte clásica la vez pasada. El plan, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero el plan es hacer primero la cuantización canónica luego vamos a ver la cuantización en el cono de luz que permite encontrar el espectro más rápido y después vamos a ver el espacio de Hilbert y discutir lo que se llama la proyección GCO que deja un espectro supersimétrico en espacio-tiempo. Bueno, comenzamos entonces con la cuantización canónica. Vamos a ver que la cuerda fermiónica se cuantiza de la misma manera que la cuerda bosónica, lo que estuvieron viendo con Oscar, pero la diferencia es que la dimensión crítica va a ser diez dimensiones del espacio-tiempo. Bueno, de la misma manera que en la cuerda bosónica, en la cuantización canónica, los vínculos de Virasoro, que en este caso van a ser los de Super Virasoro, permiten eliminar los estados de norma negativa y la manera de implementarlos y de analizarlos es la misma que ya estuvieron viendo en la cuerda bosónica. Lo que es nuevo es la existencia de los dos sectores, un sector bosónico y fermiónico, o sea, recuerden que teníamos el sector de Nevejoars y el sector de Ramón, según las condiciones de contorno de los fermiones en la hoja de mundo. Esto va a dar lugar a dos sectores, bosónico y fermiónico en espacio-tiempo, que vamos a tener que estudiar por separado. Cuando construyamos el espectro de Hilbert vamos a ver que hay un taquión, igual que en el caso de la cuerda bosónica, pero para eliminarlo hay que hacer lo que se conoce como la proyección GCO, que garantiza además que haya supersimetría en el espacio-tiempo en diez dimensiones. Y la próxima clase vamos a ver que en realidad esta proyección de GCO, que en esta clase la voy a motivar básicamente con la idea de eliminar el taquión y de tener un espectro supersimétrico, pero la próxima clase vamos a ver que en realidad es una consecuencia, o sea, es una consecuencia de la invariancia modular que es una de las condiciones de consistencia de la teoría. Entonces, en esta clase lo vamos a imponer como una necesidad para eliminar el taquión, pero vamos a ver que en realidad la propia consistencia de la teoría requiere que no haya taquión y que el espectro espacio-tiempo sea supersimétrico. Vamos a ver que hay dos posibles proyecciones de estas de GCO que van a dar lo que se llaman las supercuerdas tipo 2A y 2B. GCO es por las siglas de los que la inventaron, que son Gliosi, Scherke y Olive, ya en los años 80 o 70. Entonces, bueno, empecemos con la cuantización canónica. Las funciones X mu de sigma e tau y psi mu de sigma e tau en la cuantización canónica se consideran como operadores cuánticos. Esto es igual que en la cuerda bosónica, es el equivalente de la transición de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, imponiendo relaciones de conmutación canónicas para las coordenadas y los momentos canónicos conjugados. Entonces, la idea es reemplazar los corchetes de Poisson y de Dirac que calculamos en la teoría clásica por conmutadores y anticonmutadores. Y entonces así se obtienen los conmutadores entre los campos bosónicos, el X mu a tiempos iguales, el X mu de sigma por el X punto nu, donde el punto significa la derivada con respecto a tau de X mu en sigma prima, es proporcional a la métrica de Minkowski, eta mu nu, por la delta de sigma menos sigma prima, y X mu con X nu con mutan, y X punto mu con X punto nu con mutan. Y recuerden que para la métrica plana estamos usando signatura menos uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Y por otro lado, para los fermiones, tenemos los corchetes de Dirac que se transforman en anticonmutadores, que son de vuelta a tiempos iguales, X más mu con X más nu en sigma y sigma prima, son de vuelta proporcionales a eta mu nu por delta sigma menos sigma prima, lo mismo, X menos mu con X menos nu, y X más con X menos anticonmutan. Bueno, estos conmutadores y anticonmutadores se pueden reescribir en términos de los osciladores, recuerden que teníamos los osciladores alfa y alfa tilde para los X en el caso de la cuerda bosónica cerrada, bueno, lo mismo para la fermiónica cerrada, y para los campos fermiónicos, los psi, habíamos definido estos operadores B y B tilde. O sea, acá les recuerdo lo que habíamos visto para la solución de la ecuación de onda, en el caso de la cuerda bosónica cerrada, teníamos los X right y los X left, funciones de tau menos sigma y tau más sigma, en términos de la posición y el momento del centro de masa de la cuerda y los osciladores alfa y alfa tilde. Y para los espinores de la hoja de mundo, teníamos para psi menos, habíamos usado los osciladores B sub R, donde recuerden que estos índices R toman valores enteros en el sector de Ramón y semienteros en el sector de Neveshwarze. Recuerden que en el sector de Ramón los fermiones son periódicos y en el de Neveshwarze son antiperiódicos. Por eso los índices toman valores enteros o semienteros. Y en la cuerda cerrada tenemos entonces los B R y los B tilde R. Y bueno, y por otro lado, podíamos identificar el momento del centro de masa de la cuerda con los modos cero, o sea, lo que llamábamos alfa cero mu y alfa cero tilde mu, los podíamos identificar con el momento del centro de masa de la cuerda. Y los alfa n son modos de frecuencia positiva si n es negativo, y frecuencia negativa si n es positivo. Y ahora estos osciladores los vamos a transformar en operadores en la teoría cuántica, algo que va a ser importante para definir el espectro de masas de la teoría es recordar que la normalización de los alfa cero es distinta en la cuerda abierta que en la cuerda cerrada. En la cuerda abierta, bueno, hay un único conjunto de modos porque la condición de contorno de Neumann relaciona los modos derechos con los modos izquierdos y el modo cero de los operadores alfa es la raíz de 2 alfa prima por P mu, mientras que en la cuerda cerrada alfa cero y alfa cero tilde son la raíz cuadrada de alfa prima sobre 2 por P mu. O sea, esto va a ser importante después para determinar la masa de los estados, así que simplemente recuerdo esto y entonces si reemplazamos en los conmutadores y anticonmutadores de los campos o de ahora que son operadores su desarrollo en modos obtenemos los conmutadores de los operadores alfa, alfa tilde y el X mu y P mu, ¿no? O sea, tenemos las relaciones de conmutación canónicas X mu con P mu es proporcional a la eta mu nu alfa M mu con alfa N mu el conmutador es M por delta M más N coma cero por eta mu nu lo mismo para los alfa tilde mientras que alfa con alfa tilde conmutan. Y para los operadores fermiónicos BR mu con S nu el anticonmutador es eta mu nu por delta R más S coma cero lo mismo para los B tilde y B con B tilde anticonmutan. Esto es simplemente una generalización de los corchetes de Poisson y de Dirac que vimos en la clase pasada en el caso clásico. Acá hay algo importante que son los modos cero en el sector de Ramón recuerden, en el sector de Ramón los índices R y S toman valores enteros en particular hay modos cero el B0 mu y el B0 tilde mu fíjense que estos modos cero cumplen el álgebra de Clifford o sea, B0 mu con B0 nu es eta mu nu esto va a ser muy importante después para determinar el estado fundamental en el sector de Ramón el hecho de que existan estos modos cero de los operadores fermiónicos. Y entonces vamos a definir los osciladores que ahora son operadores con modos positivos o sea, con N y R positivos como operadores de aniquilación y los que tienen N y R negativos como operadores de creación. Bueno, recordemos que estaban los vínculos del tensor energía-momento y la supercorriente en la teoría clásica eran que T más más y T menos menos eran iguales a cero o sea, las ecuaciones de movimiento del Schweinbein y lo mismo para las supercorrientes Tf más y Tf menos igual a cero que eran las ecuaciones de movimiento del gravitino. Entonces, para la cuerda cerrada teníamos estos vínculos y junto con las condiciones de conservación esto nos daba un número infinito de cargas conservadas. Las cargas en tau igual a cero son los generadores de supervirazoro que los habíamos definido como LN y GR. O sea, los LN son bueno, en el caso clásico son los modos del tensor energía-momento en particular en particular el LN del T más más y el L tilde N del T menos menos bueno, básicamente la integral en sigma de una función de sigma más por T más más esto define los generadores de virazoro LN y los GR son los modos de la supercorriente que ahora van a ser operadores y de vuelta recuerdo que R puede ser entero o semi-entero según que estemos en el sector de Ramón o Neve Schwarz ¿ok? Recuerdo que si tienen preguntas me paran lo mismo cuando quieren hacer un descanso me avisan porque yo voy a seguir no me doy cuenta que estoy siguiendo así que cuando quieran me paran y bueno respondemos preguntas o hacemos descanso entonces en el caso de la cuerda abierta tenemos un conjunto de modos LN, GR en el caso de la cuerda cerrada hay otro conjunto que son los L tilde N y G tilde R recordemos cómo era la forma de estos tensores el T más más es la derivada más de X por la derivada más de X y el punto indica que están contraídos con la métrica plana menos la parte fermiónica que es Psi más por la derivada más de Psi más y lo mismo para el menos menos y para la supercorriente era el producto de los fermiones por la derivada del X o sea Psi más por derivada más de X o Psi menos por derivada menos de X o sea fíjense que acá hay un índice espinorial que es el índice que lleva el fermión Psi más menos este es un índice espinorial que es el mismo índice que lleva la supercorriente entonces en términos de osciladores que ahora van a ser operadores los generadores de supervirasoro se definen con orden normal o sea en la teoría cuántica los operadores los osciladores que habíamos definido en la teoría clásica para tener sentido en el caso cuántico hay que definirlos hay que definirlos con orden normal vamos a ver que digamos el orden normal va a ser sólo necesario para el L0 porque digamos como los operadores no conmutan entonces es necesario definir un orden en el caso de los operadores que no conmuten y esto sólo sucede para el L0 bueno en particular para los LN que son los modos del tensor energía momento tenemos una parte que depende de los operadores alfa bosónicos y una parte que depende de los osciladores B que son de los fermiones entonces los LN alfa van a ser un medio de la suma sobre todo los M enteros del orden normal de alfa menos M por alfa M más N orden normal significa que ponemos los operadores de destrucción a la derecha y los de creación a la izquierda esta es la definición del orden normal y para los L para la parte fermiónica de los LN los definimos como un medio de la suma sobre R y recuerden que R es entero o semi entero de R más N sobre 2 por el orden normal de B menos R por B N más R ¿ok? esto define los operadores de Virasoro y los de la supercorriente los GR no tienen ambigüedad de orden normal porque los operadores alfa conmutan con los B entonces acá no es necesario poner el orden normal va a ser la suma de alfa menos M por B M más R o sea vean que estos son fermiónicos porque es un producto de un bozón por un fermión bien bueno entonces una vez definidos estos operadores podemos calcular lo que se llama el álgebra de Supervirasoro nos dice cómo conmutan o anteponmutan estos operadores la manera de calcular el álgebra de Supervirasoro es por ejemplo calculando los anticonmutadores o conmutadores entre dos estados que sean aniquilados por todos los operadores de aniquilación esto es una manera de calcularla y otra manera es usando las técnicas de teorías de campos superconformes ya algo de esto habló Oscar también en las últimas clases o sea no voy a hacer el detalle de cómo se calculan pero bueno tómenlo como que este es el resultado está bueno que miren cómo calcularlos pero por ahora yo les voy a dar el resultado y fíjense que la diferencia con lo que habíamos calculado en el caso clásico por ejemplo el conmutador de Lm con Ln es M-N por Lm más N esto es lo mismo que sucedía en el caso clásico pero ahora hay una anomalía o sea hay un término que es proporcional a D este D mayúscula es la dimensión del espacio-tiempo que es una anomalía es algo que no estaba en el caso clásico y que aparece al cuantizar la teoría o sea esta anomalía se debe a la ruptura de la invariancia de Bayl o sea recuerden que la teoría clásica es invariante por transformaciones de Bayl esto es un efecto cuántico porque recuerden que la traza del tensor energía momento era cero en el caso clásico pero el valor de expectación de la traza del tensor energía momento es distinta de cero en el caso cuántico esto es un efecto macroscópico o que tiene que ver con el hecho de que la teoría está en un espacio digamos que no es plano en dos dimensiones y el valor de expectación de la traza del tensor energía momentico es proporcional al escalar de curvatura este r es el escalar de curvatura de la hoja de mundo en este caso y a una constante c que se llama la carga central de la teoría en este caso la carga central por ejemplo en la algebra es proporcional a la dimensión del espacio-tiempo bueno esto con respecto al conmutador de LM con LN fíjense que no sólo la anomalía no sólo depende de la dimensión del espacio-tiempo sino que también es distinta en el sector de Ramón o Neve-Juars recuerden que este phi es cero en el sector de Ramón y un medio en el sector de Neve-Juars esto es lo que hace que los modos sean enteros o sean enteros en un caso o en otro luego tenemos el conmutador de LM con GR que es proporcional a GM más R y el anticonmutador de GR con GS que da dos veces LR más S más de vuelta una anomalía que es proporcional a la dimensión del espacio-tiempo sobre dos por R cuadrado menos phi sobre dos por delta R más S ¿ok? Bueno este es el álgebra de Supervira-Soro que va a cumplir un papel muy importante cuando ahora calculemos el espectro de la teoría yo les estoy dando el resultado bueno o sea no no me da el tiempo para hacer algo de teoría de campo superconforme pero bueno sería bueno si tienen tiempo que lo miren en alguno de los libros porque esto es muy fácil de calcular cuando uno tiene los operadores del tensor-energia-momento y la supercorriente en términos de campos conformes pero bueno tómenlo como un resultado entonces vamos a construir ahora el espacio de Hilbert de la cuerda fermiónica abierta hay una pregunta si Gosling lo tienen que Gosling está silenciado es que tiene que dejar la mano la mano alzada para poder encontrarlo fácil ok ahora sí ah hola buenas tardes podría podría explicar un poquito más esto de la carga central de la teoría que se refiere exactamente con lo que significa carga central sí se llama se llama carga central a los términos de la anomalía ¿no? o sea esto que por ejemplo D sobre 8 acá es lo que se llama la carga central en el caso por ejemplo de bosones libres en una teoría de bosones libres campos escalares conformes libres la carga central es 1 por cada por cada bosón por cada campo escalar libre contribuye a la anomalía o a la carga central con con un valor 1 por eso acá aparece la dimensión porque cada digamos la dimensión es el número de campos de coordenadas digamos ¿no? de los campos X-Mu pasa que en el caso de la teoría fermiónica están también los fermiones que contribuyen un medio cada fermión contribuye un medio a la carga central y esto de que haya digamos de que en la teoría cuántica no se mantenga la anomalía de Bay tiene que ver con que digamos esto sucede en cualquier teoría cuántica de campos ¿no? digamos si uno tiene por ejemplo una transformación de Bayle global donde el factor de Bayle es constante esto esto equivale a tener un rescaleo de las longitudes ¿no? o sea tener un un factor de Bayle constante equivale a rescalear las longitudes en la teoría entonces el lagrangiano no tiene parámetros dimensionales y entonces la 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 invariancia de Bayle de la teoría clásica es es evidente o sea la constante de acoplamiento es adimensional y la teoría es invariante pero en la teoría cuántica debido a las a las divergencias que aparecen al cuantizar hay una función beta del grupo de renormalización que es distinta de cero y eso corresponde a la traza del tensor energía momento o sea estos son efectos cuánticos que tienen que ver con las divergencias que aparecen en la teoría cuántica que en general tienen que ver con el hecho o de que haya un espacio o tiempo curvo o de que haya algún efecto macroscópico como algún borde en el espacio o algo así que digamos que rompen la invariancia conforme de la teoría clásica y aparece entonces esta anomalía que se llama carga central o sea que es proporcional a la carga central y en el caso bueno de las teorías conformes en dos dimensiones son proporcionales a el escalar de curvatura de la métrica en dos dimensiones no sé si está claro o sea más o menos lo que quiere decir es que estas cargas centrales están intrínsecamente relacionadas a las anomalías que se presentan en la teoría cuántica sí la carga central es justamente la anomalía es la anomalía digamos es lo que no se lo que hace la diferencia entre la teoría clásica y la teoría cuántica ok ok perfecto gracias bueno entonces vamos a construir ahora el espacio de Hilbert y en este caso a diferencia del caso bosónico tenemos que distinguir los sectores de Ramón y de Nevejoars entonces vamos a empezar con el sector de Nevejoars el estado fundamental que no es un estado de vacío porque es un estado que tiene un cierto momento o sea se define como por ejemplo si uno actúa con un operador con el operador momento sobre el estado fundamental de Nevejoars el autovalor es el valor del momento ¿no? Pmu entonces bueno se llama estado fundamental y no es un estado de vacío porque tiene un cierto momento y el estado fundamental se define como aquel que es aniquilado por todos los operadores de destrucción o sea los alfa Mmu con M positivo y los Brmu con R positivo recuerden que en el sector de Nevejoars R es semientero entonces en este caso el índice R toma valores un medio tres medios y así siguiendo entonces el estado fundamental en el sector de Nevejoars es aquel que es aniquilado por todos los operadores de destrucción en el sector de Ramón el estado fundamental nos va a llevar un ratito para definirlo pero en lugar de definirlo con un cero se define con un índice A que lo voy a llamar A porque vamos a ver que en el sector de Ramón hay los modos cero de los operadores B Bmu no cambian la masa de los estados entonces vamos a tener que el estado fundamental en el sector de Ramón es degenerado en masa y por eso lo indicamos con un índice A que nos va a permitir especificar la degeneración entonces ahora vamos a ver bien en detalle cómo es esto pero en principio el estado fundamental de Ramón es aquel que también es aniquilado por todos los operadores de destrucción los alfa Mmu y los Bmmu o sea acá le pongo el índice M porque de vuelta en el sector de Ramón el índice de los fermiones es entero entonces bueno el estado fundamental de Ramón es aniquilado también por todos los operadores de destrucción y los estados excitados se construyen a partir de los estados fundamentales actuando con los operadores de creación tanto que sean los alfa M con M negativos como los BR con R negativos o sea con M y R positivos así los escribo como B menos R o alfa menos M actuando con un número arbitrario de operadores de creación sobre el estado fundamental tanto en el sector de Neve Schwarz como en el sector de Ramón se construye toda una torre infinita de estados excitados a partir de los estados fundamentales ok pero hay que tener en cuenta que igual que en el caso de la cuerda bosónica va a haber estados de norma negativa porque la métrica de Minkowski tiene un autovalor negativo o sea la componente cero cero de la métrica de Minkowski es menos uno entonces el conmutador de los operadores que tienen índice temporal alfa cero M con alfa cero menos M es negativo es menos M lo mismo para los BR BR cero con B menos R cero el anticonmutador es menos uno entonces los estados que se construyen actuando con operadores de creación que tienen índice temporal son estados que tienen norma negativa o sea si calculamos la norma por ejemplo del estado alfa menos M cero actuando sobre el estado fundamental la norma es negativa y lo mismo que la norma del B menos R cero actuando sobre el estado fundamental es negativo entonces estos estados que tienen norma negativa se llaman fantasmas y representan un conflicto con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica entonces hay que desacoplarlos o sea para tener una teoría consistente hay que desacoplarlos de la teoría y la manera de desacoplarlos es imponer los vínculos de super virasoro recuerden en el caso bosónico era imponer que los modos del tensor energía aniquilen los estados físicos en el caso de la super cuerda de la cuerda fermiónica hay que imponer además que los modos de la super corriente aniquilen los estados físicos y estos son condiciones extra que hay que poner sobre los estados o sea no solo se construyen actuando con operadores de creación sobre el estado fundamental sino que además tienen que cumplir estas condiciones los modos del tensor energía de momento y de la super corriente deben aniquilar los estados físicos y entonces ya como vieron en el caso de la cuerda bosónica los modos del tensor energía de momento desacoplan los fantasmas en la dimensión crítica de igual a 26 en el caso de la super cuerda tenemos que imponer también que los modos de la super corriente aniquilen los estados físicos y vamos a ver que los fantasmas se desacoplan en la dimensión crítica de igual a 10 entonces la manera de imponer estos vínculos sobre los estados es pedir que los modos o los operadores digamos LM aniquilen los estados físicos y los GR aniquilen los estados físicos pero no se puede imponer digamos debido a las anomalías en el álgebra de super virasoro no se puede imponer que todos los operadores o sea para todo M y todo R aniquilen los estados físicos porque si pedimos esto para todo M y todo R llegamos a una contradicción por ejemplo supongamos que pedimos que los LN aniquilen los estados físicos para todo N entonces si calculamos el valor de expectación del conmutador de LN con L menos N entre dos estados físicos llegamos a una contradicción porque digamos esto no se puede anular para todo N esto es algo que depende de N y entonces es distinto de 0 en general salvo para N igual a 0 es distinto de 0 entonces lo mejor que se puede hacer es pedir que sean los modos positivos o sea los LM y los GR con M y R positivos los que aniquilen los estados físicos o sea la condición de estado físico va a ser en el sector de Neve Schwartz pedir que los GR con R positivos aniquilen los estados físicos y los LM con M positivo aniquilen los estados físicos en el sector de Neve Schwartz no hay problema porque R empieza en un medio o sea son siempre positivos y está el problema del L0 que tiene una ambigüedad vimos por el orden normal entonces la condición de estado físico es que L0 más una constante que se llama la constante de orden normal aniquile los estados físicos ahora vamos a discutir más sobre esta constante de orden normal pero esto es lo mismo que sucedía en el caso bosónico los estados físicos tienen que ser aniquilados por los modos positivos de la corriente y la supercorriente de Virasoro y L0 más A aniquile el estado físico y en el sector de Ramón lo mismo los LM con M mayor o igual que 0 o sea acá hay que incluir el modo 0 aniquile el estado físico y los GR con R positivo o 0 aniquilen los estados físicos o sea recuerden en el sector de Ramón teníamos los G0 también incluidos y vamos a ver que en el sector de Ramón no hace falta incluir una constante de orden normal ahora vamos a ver por qué pero bueno les recuerdo que en la cuerda cerrada hay otro conjunto de condiciones para los modos izquierdos que son los operadores tilde GR tilde y LM tilde tienen que aniquilar los estados físicos para R y M positivo y el L0 tilde más otra constante en principio de orden normal distinta a tilde aniquilen los estados físicos pero recuerden que en el caso de la cuerda cerrada hay además otra condición que es que L0 menos L0 tilde tiene que aniquilar los estados físicos esta condición en la cuerda cerrada expresa que no hay ningún punto privilegiado en la cuerda cerrada esto ya lo vieron también con Oscar en el caso de la cuerda bosónica a ver si acá voy a hacer un repaso porque digamos este operador la exponencial de 2 pi por delta sobre L por L menos L0 tilde es el operador que genera traslaciones rígidas en sigma sobre la cuerda y entonces actuando con este operador sobre Xmu en sigma produce Xmu en sigma más delta ¿ok? entonces es el operador que produce las traslaciones en la cuerda cerrada entonces digamos si uno no quiere tener un punto privilegiado en la cuerda cerrada la condición de periodicidad hace que no haya ningún punto privilegiado entonces la condición que expresa eso es pedir que L0 menos L0 tilde aniquile los estados físicos ¿ok? entonces bueno entonces estas son las condiciones que tienen que cumplir los estados y vamos a ver ahora un poquito este tema de la constante de orden normal vimos que en la teoría cuántica las expresiones con operadores tienen operadores que no conmutan y entonces no están bien definidas si uno no especifica un ordenamiento clásicamente los LN bueno en el caso de la cuerda bosónica o sea para simplificar hago el caso de la bosónica no estoy incluyendo los operadores fermiónicos clásicamente el LN era la suma sobre todos los M de alfa N menos M por alfa M bueno cuánticamente vimos que se define con el orden normal los operadores de destrucción a la derecha de los de creación entonces fíjense que el L0 como los alfa M y los alfa menos M no conmutan hay una ambigüedad entonces digamos el L0 no queda completamente determinado por su expresión clásica y la ambigüedad se tiene en cuenta entonces reemplazando el L0 por L0 más una constante que la llamo A entonces la diferencia entre la suma sobre todo N excepto el 0 de alfa menos N por alfa N y la suma sobre todo N del orden normal de alfa menos N por alfa N es esta suma infinita de 1 hasta infinito de N esta suma infinita de N entonces la diferencia entre el entre el producto de todos los N de los alfa menos N por alfa N y el producto ordenado normalmente es esta suma infinita de N ya vamos a ver cómo se determina pero bueno esto es lo que llamo A esta suma infinita la llamo A y ahora en un rato vamos a ver cómo se determina entonces bueno en el sector de Ramón hay varios motivos para no incluir una constante de orden normal en el L0 de todas formas luego la vamos a calcular y vamos a ver que no es necesaria pero hay varios argumentos heurísticos para ver que no es necesario incluirla en el sector de Ramón y uno de ellos es que si uno mira el anticonmutador de GR con GS que recuerden que es dos veces LR más S más D sobre 2 por R cuadrado por la delta entonces el G0 el G0 digamos el G0 al cuadrado es igual al L0 entonces si tuviéramos una constante de orden normal en el L0 en el sector de Ramón también tendríamos que incluirla en el G0 pero G0 no tiene ambigüedad de orden normal porque G0 es la suma sobre M de alfa menos M por BM y alfa con B anticonmuta digamos conmuta entonces no hay ambigüedad de orden normal y por otro lado G0 es anticonmutante o sea es un es un operador fermiónico es anticonmutante y las contantes de orden normal son c números que son conmutantes entonces no tendría sentido incluir una constante de orden normal en el sector de Ramón después digamos un poco más adelante cuando vamos a discutir el espectro vamos a ver que efectivamente hay que elegir que la constante de orden normal en el sector de Ramón sea igual a 0 ok entonces solo va a haber constante de orden normal en el sector de Neve Schwarz bueno entonces voy a hacer un resumen de lo que dije hasta ahora en la puerta abierta los estados se construyen sobre el estado fundamental de Neve Schwarz actuando con todos los operadores de creación los alfa y los B con modos negativos y en el sector de Ramón el sector fundamental de Ramón lo indicamos con una letra A porque es degenerado ahora vamos a ver que incluye varios estados y todo el espectro digamos de estado se construye actuando con operadores de creación sobre el estado fundamental de Ramón y los estados tienen que cumplir los vínculos de Virasoro o sea deben ser aniquilados por todos los operadores de Virasoro de Super Virasoro los LM y los GR con MIR positivos mayor mayor igual que cero en el caso de Ramón y el L0 más A actuando sobre los estados físicos en el sector de Neve Schwarz ok estas son estas son las condiciones que desacoplan los fantasmas entonces vamos a ver cómo es el espectro de masas para eso tenemos que definir el operador de masa y los operadores de masa en la cuerda fermiónica abierta se obtienen a partir de la condición de estado físico del L0 entonces el L0 más la constante de orden normal que en principio va a ser distinta en el sector de Ramón que en el sector de Neve Schwarz tiene que aniquilar los estados físicos ahora los operadores contienen contribuciones fermiónicas y se definen con orden normal como ya dije entonces tenemos el L0 tiene lo que sería el operador número de los bosones alfa menos N por alfa N con los N positivos desde 1 hasta infinito y la parte fermiónica la contribución de los fermiones es con R positivos del producto de R por B menos R por BR y luego el N igual a 0 da el alfa 0 cuadrado y recuerden que el alfa 0 lo habíamos identificado con el momento del centro de masa de la cuerda entonces digamos este la suma sobre los operadores alfa menos N por alfa N más R por B menos R por BR es el operador número el operador número de nivel que va a contar el nivel de excitación de los estados y luego el alfa 0 cuadrado lo identificamos con el momento del centro de masa al cuadrado ok entonces fíjense el momento del centro de masa al cuadrado es igual por la condición de cáscara de masa es igual a menos la masa al cuadrado entonces la masa al cuadrado de los estados es igual a menos el momento al cuadrado actuando sobre los estados y entonces a partir de esta combinación se puede escribir como el número de nivel más la constante de orden normal actuando sobre los estados físicos o sea la masa al cuadrado de los estados físicos va a ser el número de nivel más la constante de orden normal actuando sobre los estados físicos ok ¿está claro esto? bueno si quieren que repita algo me dicen porque esto es muy importante en el caso de la cuerda fermiónica cerrada vamos a tener otro conjunto de operadores los L tilde L0 tilde más en principio una constante de orden normal que en principio podría ser distinta a la a la que teníamos en el otro sector pero la condición se llama condición de level matching esta de que L0 menos L0 tilde aniquile los estados físicos es el número digamos el pegado de nivel o sea esto indica que el nivel de excitación de los estados en el sector izquierdo tiene que ser igual al nivel de excitación en el sector derecho y esto lo que implica es que la constante de orden normal en el sector izquierdo y en el sector derecho van a ser iguales o sea tienen que ser iguales por esta condición que se llama de pegado de nivel acá tengo que hacer una aclaración y no hay que confundir cuando indico acá el R me estoy refiriendo al sector de Ramón a veces voy a usar R para el sector right de derecha y a veces la R va para el sector de Ramón pero bueno voy a tratar de hacer la distinción para que no se confunda en este caso me refiero a la constante de orden normal en el sector de Ramón que en principio puede ser distinta a la del sector de Nevejoas pero en cualquier caso la constante de orden normal del sector derecho va a ser igual a la del sector izquierdo por esta condición de pegado de nivel que los estados tienen que construirse con el mismo número de nivel a izquierda que a derecha ok bueno entonces repito acá como son el operador L0 y el L0 tilde que son los que nos van a determinar la masa de los estados porque contienen el alfa 0 al cuadrado que es el momento al cuadrado y entonces básicamente tenemos una copia del L0 para los para el L0 tilde ok tenemos el operador número de nivel derecho y el operador número de nivel izquierdo que aparecen en el L0 y el L0 tilde bien entonces en el caso de la cuerda cerrada tenemos una masa derecha que le escribo acá la masa al cuadrado derecha actuando sobre los estados físicos recuerden que había una una normalización distinta del modo cero los alfa 0 que alfa 0 mu que dan el momento del centro de masa era distinta la normalización para el caso de la cuerda abierta que la cuerda cerrada entonces acá aparece un número distinto que es este 4 que viene por esta normalización en el caso hay una masa derecha y una masa izquierda y la masa de los estados físicos la masa derecha es 4 veces el número de nivel más la constante de orden normal sobre los estados físicos y lo mismo para la masa izquierda con el operador número de nivel n tilde y la constante a tilde pero la condición de level matching dice que la masa izquierda tiene que ser igual a la masa derecha entonces definimos una masa que sea el promedio digamos un medio de la masa derecha al cuadrado más la masa izquierda al cuadrado entonces la masa al cuadrado de los estados físicos es igual a dos veces el número de nivel derecho más el número de nivel izquierdo más dos veces la constante de orden normal esto nos va a decir cuánto es la masa de los estados físicos entonces bueno antes de construirnos el espectro de masa vamos a discutir cómo es el estado fundamental de Ramón para poder entender cómo digamos cómo es la masa de los estados de Ramón bueno entonces recordemos lo voy a hacer en el caso de la cuerda abierta porque tenemos un único conjunto de modos y después en la cuerda cerrada hay que duplicar entonces en el caso de la cuerda abierta el operador de masa es simplemente el operador número de nivel alfa menos n por alfa n más la suma sobre r de r por b menos r por br más a y recuerden que el anticonmutador de br con bs es eta mu por delta r más s entonces lo que se puede ver es que el operador de masa conmuta con los modos ceros b cero mu ok el operador de masa conmuta con los modos cero en el sector de Ramón entonces el estado fundamental que lo indico con cero y un estado que se construye actuando con los modos cero del sector de Ramón sobre el cero son degenerados en masa tienen la misma masa porque el operador de masa conmuta con los b cero entonces el estado fundamental en el sector de Ramón es degenerado en masa entonces actuando con un número arbitrario de modo cero construimos estados en el sector fundamental de Ramón que tienen la misma masa estos estados fundamentales de Ramón que son degenerados en masa forman una representación del álgebra de Clifford porque recuerden que el anticonmutador de b cero mu con b cero nu es eta mu nu esto es el álgebra de Clifford entonces estos estados fundamentales de Ramón transforman como espinores de SO1 coma de menos uno son espinores de SO1 coma de menos uno entonces el estado esto es importante que lo entiendan porque digamos para construirse todo el espectro es importante entender cómo es el estado fundamental de Ramón es degenerado porque el operador de masa conmuta con los modos cero que están en el sector de Ramón entonces actuando con un número arbitrario de modos cero de b ceros sobre el estado fundamental construimos estados que tienen la misma masa y por otro lado como el álgebra de los modos cero es el álgebra de Clifford los estados fundamentales de Ramón son espinores son estados que se construyen con estos modos cero b cero que son básicamente los podemos identificar con las matrices de Dirac porque cumplen el álgebra de Clifford y entonces estos estados transforman como espinores de SO uno coma de menos uno entonces esto se los voy a dejar como ejercicio porque es importante mostrar digamos hacer en detalle esto que les conté que los estados fundamentales de Ramón son degenerados en masa y transforman como espinores de SO uno coma de menos uno entonces son fermiones en el espacio tiempo transforman en una representación espinorial del grupo de rotaciones en el espacio tiempo en cambio en el sector de Neve-Schwarz hay un único estado fundamental que es aquel que es aniquilado por todos los operadores de destrucción y entonces tiene que ser un estado de espincero el estado fundamental de Neve-Schwarz tiene que ser un estado de espincero porque es único no tiene digamos es un único estado no tiene distintos espines digamos es único los osciladores o que ahora son operadores alfa nmu y brmu son vectores en espacio tiempo entonces no pueden cambiar bosones en fermiones o fermiones en bosones entonces todos los estados en el sector de Neve-Schwarz de la cuerda abierta son bosones en el espacio tiempo porque se construyen a partir de un estado que tiene espincero o sea es un estado bosónico actuando con vectores en espacio tiempo entonces digamos como los vectores actuando sobre un estado de espincero dan estados que son bosónicos todos los estados en el sector de Neve-Schwarz de la cuerda abierta son bosónicos ok y en cambio los estados en el sector de Ramón los estados en el sector de Ramón son fermiones los estados fundamentales son fermiones en el espacio tiempo los estados excitados que se construyen actuando con los operadores de creación sobre sobre los estados fundamentales siguen construyendo fermiones entonces todos los estados en el sector de Ramón en la cuerda abierta son fermiónicos porque se construyen sobre un estado fundamental que es fermiónico actuando con operadores que son vectores en espacio tiempo entonces son todos fermiónicos entonces que un estado pertenezca al sector de Ramón o al sector de Neve Schwarz depende de cuál es el estado fundamental sobre el que se construyó si los estados se construyen sobre el estado fundamental de Neve Schwarz en la cuerda abierta van a ser bosones en espacio tiempo y si se construyen sobre el estado fundamental de Ramón que es un espinor en espacio tiempo van a ser fermiones en espacio tiempo esto es en el caso de la cuerda abierta en el caso de la cuerda cerrada tenemos un producto de dos sectores el sector izquierdo y el sector derecho entonces ahora después voy a discutir la cuerda cerrada pero la cuerda abierta si un estado se construyó sobre el vacío sobre el sector fundamental de Neve Schwarz va a ser un bosón y se se construyó sobre el estado fundamental de Ramón va a ser un fermión entonces bueno volvamos un poco al estado fundamental de Ramón lo indicamos con la letra A donde A es un índice espinorial de SO1 coma de menos 1 vimos que el álgebra de Monocero es el álgebra de Clifford o el álgebra de Dirac entonces podemos representar estos nodos cero en términos de matrices de Dirac que tienen índices espinoriales bueno ahora los llamo A y B actuando sobre un espinor o sea el estado fundamental de Ramón es un espinor y digamos como los B0 los identificamos con matrices de Dirac actuando con un B0 sobre el estado fundamental lo que llamamos B construimos toda esta representación degenerada de estados de Ramón entonces bueno ahora podemos hacer una descripción explícita de los estados fundamentales de Ramón para eso voy a voy a voy a suponer que estoy en dimensión par ok si la dimensión es sin par la discusión es un poco distinta pero ya me voy a estar adelantando a que la dimensión crítica va a ser 10 es una dimensión par entonces voy a voy a hacer la discusión para la dimensión par acá les quiero comentar que tanto en el tomo 2 del libro de Polchinski en el apéndice B como en el como en el capítulo 8 del libro de Blumenhagen Lust y Tyson hay un digamos hay un apéndice que trata fermiones digamos representaciones espinoriales en distintas dimensiones porque acá digamos cuando uno trabaja con fermiones en distintas dimensiones hay que tener en cuenta distintas representaciones y bueno las cosas cambian según si uno está en dimensión par en dimensión impar si uno tiene si la métrica tiene signatura euclidia o signatura lorenciana y entonces bueno yo me voy a restringir al caso de dimensión par y de métrica con signatura lorenciana en espacio tiempo ok entonces bueno voy a voy a especificar las cosas en ese caso entonces ahora voy a voy a reescribir los modos cero del sector de Ramón voy a definir operadores fermiónicos de subida y de bajada todos estos todos van a estar construidos en base a los modos cero del sector de Ramón pero los voy a llamar B0 más menos o BI más menos y este índice y se va a referir al índice espacio tiempo o sea el BI más menos va a ser 1 sobre raíz de 2 por el modo cero B0 con índice espacio tiempo 2I más menos y por B0 2I más 1 o sea acá hay demasiadas I pero bueno esta I que aparece acá en más menos I es la I del complejo el número imaginario pero el índice I toma valores de 1 hasta D menos 2 sobre 2 ok entonces por ejemplo en 10 dimensiones este índice I toma valores de 1 a 4 y el B0 es B0 0 más menos B0 1 ok está claro esto o sea el índice arriba el supraíndice se refiere al índice espacio tiempo o sea estoy combinando el índice temporal con un índice espacial 1 y en vez en el BI más menos estoy combinando los índices espacio tiempo 2I con 2I más 1 ok es una redefinición de los modos 0 de Ramón entonces bueno es simplemente un cambio de base en esta base el álgebra de Clifford ahora voy a voy a redefinir el I otra vez y voy a incluir el 0 que acá digamos separé el 0 porque el 0 no tiene I no tiene la I entonces bueno simplemente por eso pero ahora redefino la I conteniendo también el 0 o sea ahora BI y BJ se refieren a todos estos incluyendo el B0 y ahora en esta base el álgebra de Clifford es BI más con BJ menos igual a la delta y J esto es simplemente un cambio de base ok está claro o quieren que repita bueno entonces sí entonces voy a definir un estado de peso máximo como aquel que es aniquilado por todos los BI más o sea el estado de peso máximo en el sector de Ramón va a ser aquel que es aniquilado por todos los BI más entonces si uno aplica sucesivamente operadores de bajada los BI menos se puede generar esta representación espinorial de SO 1, de menos 1 de dimensión 2 a la D sobre 2 ok la voy a llamar esta representación la voy a llamar S y va a tener D sobre 2 componentes o sea voy a tener un S0 un S1 así hasta S D menos 2 sobre 2 ok y estos SI van a tomar valores más o menos un medio en particular voy a especificar para D igual a 10 en D igual a 10 este estado que lo llamo S tiene 5 entradas S0 S1 S2 S3 y S4 con cada uno de estos SI tomando valores más o menos un medio entonces este estado que llamé B0R es el estado que es aniquilado por todos los operadores de su vida BI más o sea fíjense que estos tienen valores todos más un medio no puedo ir más allá o sea el B el BI cero perdón el BI perdón porque me está llamando el teléfono el BI más aniquila a este estado para cualquier índice espacio-tiempo aniquila este estado y los BI menos baja el SI de más un medio a menos un medio ¿ok? entonces esto nos permite construir una representación de dimensión de dimensión 2 a la D sobre 2 de los B0U que son entonces matrices de Dirac o sea digamos actuando entonces sobre este estado que es aquel que es aniquilado por todos los BI más ¿puedo actuar o no actuar con los BI menos? entonces si actúo por ejemplo con el B0 menos esto va a cambiar el S0 de más un medio a menos un medio ¿está bien? si actúo por ejemplo con el B4 menos esto va a cambiar el S4 que era más un medio lo va a cambiar a menos un medio ¿está bien? entonces de esta manera construyo una representación de los estados fundamentales de Ramón que tiene dimensión 2 a la D sobre 2 porque digamos 2 a la 5 digamos como este S tiene 5 entradas entonces digamos en el estado fundamental son todos más un medio pero puedo cambiar alguno de los más un medio a menos un medio entonces cada una de las 5 posiciones puede tener valor más un medio o menos un medio entonces la dimensión es 2 a la quinta ¿ok? y lo mismo en el caso de la cuerda cerrada lo mismo vale para el sector izquierdo ¿está bien? bien entonces bueno ya vimos que el álgebra de Clifford en D dimensiones es simplemente que el anticonmutador de gamma mu con gamma nu es dos veces eta mu nu y esto es dos veces habíamos tomado la asignatura menos uno más 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 ¿ok? bueno acá todos los índices son índices del espacio tangente plano ¿no? o sea recuerden cuando trabajamos con espinores necesitamos estar en el espacio plano por eso usábamos los swine en dos dimensiones en general va a ser un fillbine en D dimensiones y que se pueden los índices planos se pueden convertir en curvos usando este el D Bine en D dimensiones bueno podemos construir también lo que sería el equivalente del gamma 5 en cuatro dimensiones que es el producto de todas las gamas en D dimensiones va a ser gamma 0 por gamma 1 por gamma 2 así el gamma D más 1 y este 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 gamma conmuta perdón anticonmuta con todas las gamma mu si D es par ¿ok? entonces tenemos el anticonmutador de gamma D más 1 con gamma mu es igual a 0 y por otro lado este gamma D más 1 cumple que gamma D más 1 al cuadrado es igual a 1 ¿está bien? en 10 dimensiones este va a ser un gamma 11 ¿ok? ya me estoy adelantando a que D va a ser 11 pero en general en una dimensión D arbitraria va a ser un gamma D más 1 bueno podemos construirnos las matrices sigma que habíamos hecho también en el caso de dos dimensiones pero ahora en D dimensiones como el conmutador de gamma mu con gamma nu entonces estas matrices cumplen el álgebra de Lorenz ahora en D dimensiones esto es lo mismo que habíamos hecho en dos pero ahora estamos en en un D genérico estas matrices sigma mu cumplen el álgebra de Lorenz son generadores de transformaciones infinitesimales de SO1 coma D menos 1 en la representación espinorial entonces un espinor transforma frente a una transformación infinitesimal que supongamos que llamamos a los parámetros omega mu como delta mu igual a igual a i sobre 2 por omega mu por estas matrices sigma mu actuando sobre psi esto es la transformación de un espinor define básicamente lo que es un espinor entre dimensiones bueno en el caso particular digamos en esta base que habíamos usado de los B sub i los generadores sigma 2i coma 2i más 1 conmutan entre sí entonces se pueden diagonalizar simultáneamente y en términos de estos operadores que habíamos construido de subida y bajada tienen esta forma bi más por bi menos menos 1 medio ok entonces voy a llamar estos operadores si que son bi más por bi menos menos 1 medio entonces estos estados s son autoestados simultáneos de los si con autovalores más o menos 1 medio ok entonces el hecho de que los si sean más o menos 1 medio que tengan valores semienteros indican que esta es una representación espinorial y entonces estos estados forman la representación 2 a la D sobre 2 digamos que de dimensión D a la D sobre 2 del álgebra de Lorenz SO 1 coma de menos 1 entonces la representación de Dirac del álgebra de Lorenz y la representación de Dirac es reducible como representación del álgebra de Lorenz porque las matrices sigma son cuadráticas en las matrices gamma y entonces los estados estos estados S con un número par o impar de autovalores un medio no se mezclan ok entonces la representación de Dirac la podemos separar en dos matrices que tienen digamos las que tienen número par de más un medio de las que tienen un número impar de más un medio entonces vamos a definir el operador quiralidad como este producto de todas las matrices gamma es lo que habíamos llamado el gamma 11 o el gamma D más 1 solo que le ponemos este coeficiente ahora que es I a la menos D menos 2 sobre 2 en términos de estos operadores S I este operador quiralidad es simplemente el producto de todos los S S0 S1 hasta S D menos 2 sobre 2 con este factor 2 a la D sobre 2 entonces este es el operador quiralidad que es básicamente el equivalente del gamma 5 en cuatro dimensiones que tiene las propiedades de que gamma al cuadrado es igual a 1 el anticonmutador de gamma con gamma mu es igual a 0 y el conmutador o sea este gamma conmuta con las matrices de Lorenz sigma mu este es el operador quiralidad que es el producto de todas las matrices gamma en D dimensiones entonces se ve que este operador tiene autovalores más o menos 1 como gamma al cuadrado es igual a 1 los autovalores de gamma son más o menos 1 entonces este operador gamma es diagonal con autovalor más 1 cuando los S cuando los S A tienen un número par de menos 1 medio y menos 1 cuando tienen un número impar de menos 1 medio ¿ok? entonces este operador quiralidad actuando sobre los estados fundamentales de Ramón tiene autovalor más 1 si hay un número par de menos 1 medio y menos 1 si hay un número impar entonces hay 2 a la D menos 2 sobre 2 estados con autovalor más 1 de gamma esto quiere decir con quiralidad más 1 estos estos 2 a la D menos 2 sobre 2 estados forman una representación de Bayle del álgebra de Lorenz mientras que los 2 a la D menos 2 sobre 2 estados con autovalor de quiralidad menos 1 forman una segunda representación de Bayle que es no equivalente ¿ok? entonces la representación de Dirac que tiene dimensión 2 a la D sobre 2 se separa en dos representaciones de Bayle que tienen la mitad de la dimensión con quiralidad más 1 y la otra mitad con quiralidad menos 1 y estas estos 2 estas 2 representaciones son no equivalentes una de ellas tiene un número par de autovalores S menos 1 menos 1 medio y la otra tiene un número impar de autovalores S menos 1 medio ¿ok? esto es lo mismo que en 4 dimensiones la representación de Dirac se puede separar en dos representaciones de Bayle de dimensión 2 ¿no? o sea voy a indicar las representaciones por la dimensión o sea la representación de Dirac de dimensión 4 se puede separar en dos representaciones de Bayle de dimensión 2 que las llamo 2 y 2 en 10 dimensiones lo mismo las representaciones la representación 32 de dimensión 32 de Dirac se puede separar en dos representaciones de dimensión 16 de Bayle 16 y 16 primas y estoy entonces denotando las representaciones por su dimensión en negrita esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante denotar las representaciones por la dimensión que tienen entonces para que el estado fundamental en el sector de Ramón sea un estado físico tiene que ser aniquilado por todos los operadores de Virasoro de Super Virasoro en particular tiene que cumplir que los operadores G sub R los aniquilen para todo R con R mayor o igual que cero ok y recuerden que GR era la suma sobre todos los M de alfa menos M por B M más R en particular el G cero que está en el sector de Ramón es simplemente la suma sobre los M enteros de alfa menos M por B M y como los alfa M y B M con M positivos aniquilan el estado fundamental en particular el G cero actuando sobre los estados fundamentales de Ramón es simplemente el alfa cero por B cero actuando sobre el estado fundamental porque todos los otros lo aniquilan o sea los B M con M positivo aniquilan el estado fundamental y lo mismo el alfa M con M positivo entonces solamente sobreviven el alfa cero y el B cero actuando sobre el estado fundamental el alfa cero era el modo era el momento del centro de masa y el B cero lo identificamos con la matriz de Dirac entonces fíjense que esta condición de estado físico sobre el G cero actuando sobre el estado fundamental de Ramón nos da la ecuación de Dirac P mu por gama mu actuando sobre el estado tiene que ser igual a cero esta es la ecuación de Dirac sobre el estado fundamental de Ramón ok entonces por ejemplo si definimos un estado supongamos un estado U como U sub A por A donde U sub A es un espinor con una cierta polarización entonces este estado U va a ser un estado físico si cumple la ecuación de Dirac no masiva o sea P mu por gama mu por U es igual a cero o sea que el estado fundamental de Dirac el estado fundamental de Ramón cumple la ecuación de Dirac no masiva ok entonces hasta ahora lo que hicimos fue la cuantización canónica y covariante debido al autovalor negativo de la métrica de Minkowski hay estados que tienen norma negativa que son fantasmas y igual que en el caso de la cuerda bosónica se puede probar un teorema de no fantasmas que dice que los estados de norma negativa se desacoplan en la dimensión crítica para un valor particular de la constante de orden normal en la cuerda bosónica vieron que la dimensión crítica era 26 y la constante de orden normal era A igual a menos menos 1 o sea hay un teorema que es el teorema de no fantasmas que dice que los estados de norma negativa se desacoplan en 26 dimensiones para constante de orden normal igual a menos 1 en el caso de la cuerda bosónica en el caso de la cuerda fermiónica hay un teorema equivalente que dice que los estados de norma negativa se desacoplan en la teoría fermiónica para la dimensión crítica de igual a 10 y si la constante de orden normal en el sector de Neves-Schwarz es menos un medio y en el sector de Ramón es la constante de orden normal igual a cero ok no voy a probar el teorema de no fantasmas pero créanme o miren en los libros que el teorema de no fantasmas dice que los los estados de norma negativa se desacoplan en la cuerda fermiónica si la dimensión crítica es de igual a 10 y la constante de orden normal en el sector de Neves-Schwarz es menos un medio y en el sector de Ramón es igual a cero de todas formas ahora vamos a deducir esta voy a mostrar de otra manera que la dimensión crítica tiene que ser de igual a 10 y estos valores de la constante de orden normal los voy a mostrar de otra manera igual que en el caso de la cuerda bosónica hay distintas maneras de cuantizar la teoría está por un lado la cuantización canónica que es esta que estuvimos haciendo que conducen a estos valores de dimensión crítica y constantes de orden normal se puede hacer la cuantización en el cono de luz que es la que voy a hacer ahora que es más directa para construirse el espectro de la teoría y obtener estos valores en ese caso en el caso de la cuantización de cono de luz lo que uno hace es romper la covariancia romper la invariancia de Lorenz y los valores de D igual a 10 y constantes de orden normal se recuperan cuando uno pide que se cumpla la invariancia de Lorenz y después uno puede hacer también una cuantización más moderna pidiendo que se recupere la invariancia conforme de la teoría y se ve que la invariancia conforme o la simetría de Bayes se recupera para D igual a 10 y constante de orden normal con estos valores y bueno son maneras diferentes de cuantizar la teoría todas ellas dan los mismos valores para la dimensión crítica y las constantes de orden normal bueno entonces vamos a hacer la cuantización en el gauge del cono de luz también algo hicieron en el caso de la cuerda bosónica en el gauge del cono de luz tiene la ventaja que los vínculos de Virasoro se pueden resolver explícitamente y la teoría se puede formular en términos de grados de libertad físico o sea no es necesario imponer los vínculos de Virasoro sobre los estados cuando uno los está construyendo entonces bueno lo que pasa es que es un gauge que es no covariante o sea se rompe la invariancia de Lorenz y lo que sucede es que la invariancia de Lorenz se recupera en 10 dimensiones que es la dimensión crítica de la supercuerna y cuando las constantes de orden normal son como dije antes en el sector de Neves-Schwarz menos un medio y en el sector de Ramón igual a cero la cuantización en el gauge del cono de luz es la manera más rápida de obtener el espectro pero para calcular amplitudes de scattering en realidad es más conveniente un procedimiento covariante es más conveniente usar toda la tecnología de las teorías de campo conforme pero para obtener el espectro que es el objetivo de esta clase lo más rápido es el formalismo del Gage del cono de luz bueno las coordenadas del cono de luz en espacio-tiempo ahora no en la hoja de mundo o sea ahora vamos a definir coordenadas cono de luz en espacio-tiempo se definen de esta manera x más x menos x y y psi más psi menos psi y ahora más menos en los fermiones acá están indicando índices espacio-tiempo o sea x más menos lo voy a definir como uno sobre raíz de dos por x cero más o menos x uno o sea tomo la componente temporal y alguna de las componentes espaciales en este caso en particular tomo la x uno y lo mismo para psi tomo la componente espacial perdón la componente temporal de psi más o menos la componente psi uno ok entonces acá fíjense que estoy rompiendo la covariancia porque estoy eligiendo dos direcciones particulares del espacio-tiempo estoy rompiendo la invariancia de Lorenz y las x y y psi y son se llaman operadores o coordenadas transversales toman valores dos tres hasta d menos uno entonces ahora el producto el producto escalar de b con w digamos dos vectores b mu y w mu en estas coordenadas son simplemente el producto de bi por w i o sea de las componentes transversales y las componentes del cono de luz cero y uno van a ser menos b más por w menos menos b menos por w más o sea las componentes de la métrica de Minkowski en estas coordenadas son eta más menos y eta menos más igual a menos uno y eta ij igual a delta ij ok esto es digamos lo que habíamos hecho en el caso de las dos dimensiones que llamábamos coordenadas cono de luz en dos dimensiones ahora lo vamos a hacer en el espacio tiempo entonces los índices suben y bajan con la métrica de Minkowski que tiene esta componente o sea el b con índice más arriba el supraíndice es menos b con índice menos abajo y el b menos arriba es menos b más abajo y el b i arriba es el b i abajo ok estas son las las componentes de la métrica de Minkowski entonces el gage cono de luz es un gage conforme en el que la libertad de gage se acuerdan que había esta libertad de gage residual que correspondía a poder redefinir las coordenadas del cono de luz de la hoja de mundo sigma más y sigma menos como cualquier función de sigma más y sigma menos o sea sigma más se puede redefinir como cualquier función de sigma más y sigma menos como cualquier otra función de sigma menos y esta redefinición recuerden que era lo que llamábamos la simetría residual porque una vez que uno elige la métrica plana en dos dimensiones hacer estas redefiniciones de las coordenadas sigma y tau se podía uno podía mantenerse con la métrica plana de dos dimensiones haciendo transformaciones de Baye entonces era una simetría residual lo llamábamos la simetría residual que era el origen de esta simetría infinita de Virasoro entonces fíjense que equivalentemente si volvemos si en lugar de trabajar con sigma más y sigma menos volvemos a las coordenadas sigma y tau de la hoja de mundo esta esta redefinición de f de sigma más o g de sigma menos es equivalente a redefinir tau como f de sigma más más g de sigma menos o sigma como f de sigma más menos g de sigma menos entonces fíjense que tau que es f de sigma más más g de sigma menos es es una coordenada que cumple la función de onda en dos dimensiones ¿no? o sea con esta redefinición la puedo puedo redefinir tau como una función de sigma más más una función de sigma menos y esto es una solución de la ecuación de onda en dos dimensiones entonces en la cuerda bosónica la libertad de gauge esta libertad de gauge de simetrías residuales se puede fijar eligiendo que x más sea proporcional a tau porque x más cumple la función de la ecuación de onda y tau cumple la ecuación de onda entonces se puede elegir que x más sea proporcional a tau y esto bueno como dije ongel es posible porque x más cumple la ecuación de onda en dos dimensiones igual que tau y la constante de proporcionalidad o sea la vamos a elegir de esta forma 2 pi alfa prima sobre l por p más se fija pidiendo que el operador de momento p mu sea básicamente la integral en sigma de la derivada tau de x mu y entonces bueno resulta esta constante de proporcionalidad entonces el gauge cono de luz en la cuerda bosónica equivale a elegir x más proporcional a tau a la constante a la coordenada tau de la hoja de mundo como dije elegir x cero y x uno para definir x más rompe la invariancia de Lorenz pero en el caso de la cuerda bosónica la invariancia de Lorenz se recupera en 26 dimensiones y con la constante de orden normal igual a menos 1 cuando uno fija x más proporcional a tau los osciladores en la dirección x más se anulan todos fíjense si uno pone x más igual a tau los osciladores alfa n más y alfa tilde n más no existen o sea ya uno fijó x más igual a tau excepto para el alfa cero y el alfa cero tilde más que son que van a ser el momento p más en la cuerda cerrada y en la cuerda abierta el alfa cero más como la raíz de dos alfa prima por p más en la cuerda abierta en la cuerda fermiónica todavía hay están las transformaciones locales de supersimetría y recuerden que en el gauge superconforme estas transformaciones se podían fijar parcialmente dejando solo los los parámetros de supersimetría epsilon menos y epsilon más que cumplen que la derivada más de epsilon menos es igual a cero y la derivada menos de epsilon más es igual a cero y entonces esta que es de vuelta una simetría residual se puede se puede usar esta libertad para eliminar psi más recuerden que psi más lo habíamos definido como uno sobre raíz de dos por psi más si cero más si uno entonces lo podemos eliminar completamente usando esta simetría residual y esto equivale a poner a poner todos los operadores br más iguales a cero ok fíjense que esta esta elección es consistente con la transformación de supersimetría del x más porque ahora el x más es simplemente proporcional a tau o sea que no transforma por supersimetría y entonces poner el psi más igual a cero es consistente con la transformación de supersimetría del x más entonces en la cuerda bosónica la acción en el gauge del cono de luz se puede escribir de esta manera o sea va a ser la integral de tau y de sigma de x punto y al cuadrado menos x prima y al cuadrado menos la integral en tau de p más por q punto menos con q menos es básicamente la integral en sigma de x menos entonces fíjense que la acción se escribe en términos de los campos que tienen índice transversal x y y el p más y q punto menos los momentos canónicos son p menos que es igual a menos p más usando la métrica de Minkowski eta más menos que es simplemente la derivada del lagrangiano con respecto a q punto menos y los pi los momentos transversales pi son la derivada del lagrangiano con respecto a x punto y y son proporcionales a x punto y entonces se puede escribir el hamiltoniano canónico en el gauge del cono de luz el hamiltoniano es el generador de las traslaciones en tau y el hamiltoniano canónico es básicamente la suma de l cero más l cero tilde entonces fíjense que en el gauge del cono de luz esta combinación l cero más l cero tilde solamente contiene los osciladores o los operadores transversales o sea el hamiltoniano canónico no contiene las componentes x más y x menos que en este caso sería p más y x menos y solo contiene los osciladores u operadores transversales entonces en la cuerda fermiónica sucede lo mismo el hamiltoniano en el gauge del cono de luz contiene los momentos transversales pi pi al cuadrado y los operadores número de nivel bosónicos y fermiónicos que solo contienen los operadores transversales o sea el operador alfa digamos el operador número de nivel bosónico que lo llamo transversal porque solo contiene los operadores que tienen índices transversales es este alfa menos ni por alfa ni y lo mismo para los fermiones el operador número transversal b es la suma sobre los r positivos de r por b menos r y por b ri entonces y bueno lo mismo en la cuerda cerrada lo mismo tenemos los operadores número de nivel de los modos derechos y de los modos izquierdos y lo mismo para los fermiones y en principio las constantes de orden normal a y a tilde bueno entonces ahora fíjense que los vínculos se pueden resolver completamente en términos de los operadores transversales porque digamos esto lo pueden hacer esta cuenta es fácil de hacer los vínculos de virasoro t más más igual a cero y t menos menos igual a cero se pueden escribir como que la derivada más de x menos es igual a uno sobre p más por esta combinación de operadores transversales o sea de más x y de más x y más psi y más por derivada más de psi y más entonces fíjense que digamos los los operadores x más son simplemente el modo el momento p más y el d más de x menos se puede escribir completamente en términos de los osciladores transversales entonces eliminamos completamente el problema de los de las componentes negativas de la de la métrica de la métrica de Minkowski porque eliminamos completamente los los modos los los x cero y los psi cero ahora ya no tenemos más el problema de los fantasmas porque todos los estados se pueden construir con operadores que tienen índices transversales que tienen componentes transversales bueno lo mismo en el caso de la digamos usando las componentes de la supercorriente se puede ver que la componente psi menos de los fermiones recuerden que ahora el menos arriba se refiere a los índices espacio-tiempo mientras que los más menos abajo se refieren a los índices espinoriales y los psi menos se pueden construir completamente en términos de los operadores transversales entonces esto digamos en el gage del cono de luz uno puede eliminar completamente las componentes temporales de los campos o de los operadores y solo quedan las coordenadas transversales x y y psi como grados de libertad independientes entonces no existen más los problemas de los fantasmas y todos los estados que se creen en el gage del cono de luz van a ser estados físicos no necesitamos imponerles la condición de de que sean aniquilados por los operadores de virasoro entonces en términos de los osciladores las ecuaciones de vínculo bueno se pueden escribir los alfa menos se pueden escribir en términos de los alfa y y de los bi y lo mismo los br menos en términos de los alfa y los bri entonces bueno estas expresiones en particular valen para la parte derecha de la cuerda cerrada en el caso de la cuerda cerrada hay que suplementarlas con lo mismo para los alfa tilde y los br tilde y para la cuerda abierta valen las mismas expresiones con un factor un medio para en el miembro derecho bueno como siempre en el caso de la cuerda cerrada es un conjunto equivalente para los tilde entonces el operador de masa en la cuerda fermiónica abierta es la masa al cuadrado es el número de nivel pero construido solo con los operadores transversales para los alfa para los b y más la constante de orden normal y la constante de orden normal como dije va a ser distinta en el sector de Ramón que en el sector de Neve Schwarz y para determinarlas vamos a recordar la cuerda bosónica pero les voy a dejar como ejercicio obtener el operador de masa de la cuerda fermiónica abierta en el gauge de cono de luz porque vamos a construirnos el espectro con estos operadores ahora ahora voy a calcular las constantes de orden normal les repito que las constantes de orden normal surgen debido a la ambigüedad en el ordenamiento normal para los operadores que conmutan y son estas sumas infinitas de n en el caso de la cuerda bosónica hay que regularizar la suma y se regulariza usando la función seda de Riemann esta suma infinita de n a la menos s es la función seda de Riemann de s la suma converge para el real de s positivo y tiene una única continuación analítica en s igual a menos 1 que es que la seda de menos 1 es igual a menos 1 sobre 12 y esto determina la contribución a la constante de orden normal de una coordenada bosónica en el sector fermiónico pasa lo mismo la constante de orden normal se debe al anticonmutador de B menos R con BR y tenemos esta suma infinita sobre los R positivos en el sector de Neves Schwarz recuerden que R es semientero entonces hay que usar lo que se conoce como la función seda de Riemann generalizada que tiene esta forma es la seda de s coma q es la suma sobre todos los n de n más q a la menos s y q vale un medio en el caso de la cuerda fermiónica para el sector de Neves Schwarz o sea R toma valores semienteros entonces en el caso de Neves Schwarz q es un medio y la seda de menos uno coma q tiene este valor menos uno sobre doce por seis q al cuadrado menos seis q más uno poniendo q igual a un medio resulta que la constante de orden normal en el sector de Neves Schwarz es igual a menos uno sobre dieciséis por d menos dos o sea si si sumamos la parte bosónica más la parte fermiónica resulta que la constante de orden normal usando la función seda de Riemann generalizada en el sector de Neves Schwarz es menos uno sobre dieciséis por d menos dos esto que que lo estamos haciendo regularizando con la función seda de Riemann después vamos a ver que se puede obtener este valor también de otra manera sin necesidad de usar regularización como les decía como son distintas maneras de cuantizar la teoría los mismos valores se pueden obtener usando distintos métodos pero en todos da el mismo resultado entonces en el sector de Ramón la suma en el sector fermiónico es sobre los nodos enteros entonces casualmente como como dije la constante de orden normal en el sector de Ramón es igual a cero porque la suma en el sector bosónico cancela la suma en el sector fermiónico y como dije antes con motivos heurísticos con argumentos heurísticos dije que en el sector de Ramón tenía que ser cero la constante de orden normal y ahora vemos que efectivamente el sector fermiónico cancela el sector bosónico porque los modos son enteros en el sector de Ramón bueno entonces para ver el espectro de la cuerda fermiónica vamos a empezar con la cuerda abierta con condiciones de contorno de Neumann el espectro de la cuerda cerrada va a ser un producto tensorial de dos espectros de cuerda abierta uno para el sector izquierdo y el otro para el sector derecho sujetos a la condición de level matching entonces bueno vamos a ver el espectro de estados físicos de la cuerda abierta no sé si hay tiempo para seguir o ya quieren que ¿cuánto tiempo tomaría esta parte? y me tomaría unos 15 minutos por lo menos vamos a votar bueno entonces vamos a construir el espectro de estados físicos de la cuerda abierta vimos que el operador de masa entonces tiene esta forma el operador número construido solo con los operadores transversales bosónicos más los fermiónicos y ahora la constante de orden normal que dijimos que es menos 2 sobre 16 el estado fundamental en el sector de Nevejoars estamos en el sector de Nevejoars de cuerda abierta el estado fundamental es el vacío de osciladores o sea habíamos visto que es aniquilado por todos los operadores de destrucción y entonces el operador la masa al cuadrado es simplemente la constante de orden normal que habíamos calculado que es menos d menos 2 sobre 16 16 ok entonces la masa del estado fundamental de Nevejoars es menos d menos 2 sobre 16 fíjense que si d es mayor que 2 o sea si la dimensión d es la dimensión del espacio tiempo si es mayor que 2 entonces acá hay un taquión tenemos un estado de masa al cuadrado negativo en el sector de Nevejoars el primer nivel excitado se construye con el operador más bajo que es el que tiene índice menos un medio el operador de creación más bajo tiene índice menos un medio y tiene solo índice espacio tiempo transversal o sea recuerden que acá ya eliminamos todos los operadores con índice temporal o sea que no hay fantasmas todos los estados que construimos son estados físicos entonces el primer nivel excitado se construye actuando con el operador más bajo que es el bi menos un medio sobre el estado fundamental y este estado tiene masa al cuadrado igual a un medio que viene por cuando actuamos con la parte fermiónica del operador de masa sobre este estado tiene masa al cuadrado un medio más la constante de orden normal del sector de Neve Schwarz entonces fíjense es un vector porque tiene un índice vectorial espacio tiempo ok es un vector de CO D-2 porque porque tenemos D-2 índices transversales eliminamos el índice temporal y uno de los índices espaciales entonces nos quedamos con D-2 dimensiones del espacio tiempo digamos entonces este es un operador vectorial y este estado entonces es un vector de SO D-2 como es un vector de SO D-2 tiene que ser no masivo porque una partícula vectorial masiva tiene D-1 estados de spin en D-dimensiones ok en D-dimensiones una partícula vectorial masiva tiene D-1 estados y un vector no masivo solo tiene D-2 estados ok esto es por lo siguiente para una partícula masiva si vamos al sistema en reposo de una partícula masiva podemos escribir el momento solo componente temporal podemos decir que para una partícula masiva en el sistema en reposo el momento tiene esta forma es M y 0 en todas las entradas espaciales entonces los estados para una partícula masiva forman una representación de SO D-1 en cambio para una partícula no masiva no hay un sistema en reposo pero uno puede elegir el marco en el que el momento tiene esta forma tiene una componente temporal y una componente y la misma componente espacial ok la llamo E entonces en este marco el el grupo SO D-2 que actúa sobre las direcciones transversales o sea sobre las D-2 direcciones transversales deja el momento invariante entonces los estados forman una representación de SO D-2 por eso este este vector digamos si construimos un vector de SO D-2 en el sector de Neves-Schwarz este estado tiene que ser no masivo porque porque es una representación vectorial de SO D-2 tiene que ser no masivo entonces los D-2 estados que se que se construyen al primer nivel excitado en el sector de Neves-Schwarz tienen que ser no masivos y como la masa es un medio más la constante de orden normal y esto tiene que ser igual a cero resulta que la constante de orden normal en el sector de Neves-Schwarz tiene que ser igual a menos un medio pero habíamos calculado que tiene que ser menos uno sobre dieciséis por D-2 usando la función seda de Riemann como esto tiene que ser igual a menos un medio porque el estado tiene que ser un vector no masivo entonces resulta que la dimensión crítica tiene que ser diez ok entonces la lógica de la argumentación es la siguiente al primer nivel excitado construimos un estado que es un vector de S-O D-2 este vector tiene que ser no masivo porque transforma como un vector de D-2 como es no masivo la constante de orden normal habíamos calculado que la masa al cuadrado de este estado es un medio más la constante de orden normal y esto implica que la constante de orden normal tiene que ser igual a menos un medio pero habíamos calculado usando la función seda de Riemann que la constante de orden normal era menos uno sobre dieciséis por D-2 como esto tiene que ser igual a menos un medio entonces obtenemos que la dimensión crítica en la cuerda fermiónica es D igual a diez y la constante de orden normal es igual a menos un medio en el sector de Neve-Schwarz entonces el estado fundamental de Neve-Schwarz es un vector que tiene masa al cuadrado perdón el estado fundamental es un escalar que tiene masa igual a menos un medio y entonces es un taquión y el primer nivel excitado es un vector que tiene masa igual a cero entonces como dije obtuvimos que la dimensión crítica es diez usando el valor de la constante de orden normal que surge de la regularización sena pero vemos que se puede obtener D igual a diez y la constante de orden normal menos un medio calculando el álgebra de Lorentz o sea si uno calcula el álgebra de Lorentz en el gauge del cono de luz la invariancia de Lorentz se rompe porque los generadores sigma más menos y sigma y menos dan una anomalía o sea la manera de obtener D igual a diez y A Neves-Schwarz igual a menos un medio en la cuantización del cono de luz es calcular el álgebra de Lorentz el álgebra de Lorentz tiene una anomalía para estos para estas componentes pero la simetría se recupera si la dimensión es D igual a diez y la constante de orden normal es menos es menos un medio o sea que no se necesita usar la regularización seda basta con tratar de recuperar la invariancia de Lorentz para obtener la dimensión crítica y la constante de orden normal ok bueno entonces así obtenemos la dimensión crítica la constante de orden normal obtenemos que el estado fundamental es un tachión el primer nivel excitado es un vector y así podemos seguir construyendo los estados excitados más altos al siguiente nivel excitado actuamos con los con los operadores que siguen que sería el alfa menos uno y sobre el estado fundamental y el b menos uno y el b menos un medio y con el b menos un medio j sobre el estado fundamental estos estados tienen masa al cuadrado igual a un medio son ocho estados vectoriales y veintiocho estados tensoriales que son todos estados bosónicos porque recuerden que en el sector de Nevisuars todos los estados son bosónicos y son tensores de SO8 se puede mostrar que todos los estados masivos que se construyen en el cono de luz son tensores de SO8 que se pueden reorganizar en tensores de SO9 porque el grupo en que tienen que transformar los estados masivos es el SO9 es lo que se llama el grupo pequeño de estados masivos en diez dimensiones y después entonces hay toda una torre infinita de estados masivos con masas más altas que se construyen actuando con más y más operadores de creación sobre el estado fundamental ahora veamos el estado el estado el espectro de masas del sector de Ramón vimos que el estado fundamental de Ramón es un espinor de SO 1,9 un espinor de Dirac en diez dimensiones tiene dos a las cinco componentes complejas o sea sesenta y dos componentes reales treinta y dos componentes complejas o sesenta y cuatro componentes reales ongel o sea cuando aplicamos la ecuación de Dirac no masiva ongel se reducen a treinta y dos porque la ecuación de Dirac relaciona la mitad de las componentes a la otra mitad y todavía se puede imponer una condición de Baye o una condición de Majorana y cada una reduce el número de componentes independientes a la mitad entonces en diez dimensiones se pueden imponer condiciones de Baye y de Majorana simultáneamente y esto deja ocho componentes independientes son gen que se pueden ver como las componentes de un espinor de Majorana Baye de SO8 si aplicamos el operador de masa y la constante de orden normal en el sector de Ramón vimos que era igual a cero se puede ver que el estado fundamental de Ramón es no masivo entonces en el gauge del cono de luz si usamos la descripción de los operadores que habíamos visto en esta en esta base solo hay operadores de subida y bajada BI más menos con y tomando valores de uno a cuatro porque eliminamos las componentes cero y uno entonces el estado fundamental de generado de Ramón se puede describir con 16 estados dos a la cuatro estados que se indican con estos S1 S2 S3 S4 que tienen los SI tomando valores más o menos un medio entonces se puede elegir que el estado fundamental tenga una de las dos quiralidades que tenga quiralidad más uno cuando hay un número par de índices con menos un medio o que sea quiralidad menos uno cuando hay un número impar de índices menos un medio entonces vamos a decir que el estado A tiene todos los estados con la suma de los SI pares y el apunto lo voy a llamar apunto a los que tienen todos con la suma de los SI impares entonces la mitad de los estados tienen quiralidad más uno y la otra mitad tienen quiralidad menos uno entonces el estado fundamental es un estado que tiene ocho son ocho estados con quiralidad más uno y ocho estados con quiralidad menos uno el primer nivel excitado se construye actuando con el siguiente nivel que es el alfa menos uno y sobre el estado fundamental o el B menos uno y sobre el estado fundamental y sus compañeros tirales actuando sobre el apunto entonces en diez dimensiones todos los estados masivos en el cono de luz se pueden organizar en representaciones de SO nueve o sea el primer nivel excitado tiene masa al cuadrado igual a uno y se pueden organizar en representaciones de SO nueve entonces resumiendo en el sector de Neve Schwarz el estado fundamental es un taquión tiene masa al cuadrado menos uno el primer nivel excitado es un vector que tiene masa al cuadrado igual a cero es un vector de SO ocho tiene ocho grados de libertad el segundo nivel excitado bueno son estados que tienen masa al cuadrado en medio y así siguiendo en el sector de Ramón el estado fundamental es un espinor que tiene cuatro entradas tiene dimensión dieciséis es un estado no masivo son dieciséis estados espinores de mayor anovail de SO ocho hay ocho que tienen quiralidad positiva y ocho que tienen quiralidad negativa el primer nivel excitado tiene masa al cuadrado igual a uno bueno se pueden construir de esta manera y después hay un número infinito de estados excitados pero si digamos entonces vimos que la cuerda fermiónica tiene un taquión el sector en el sector no masivo hay ocho grados de libertad bosónicos y dieciséis fermiónicos entonces es no supersimétrica porque una teoría supersimétrica tiene que tener el mismo número de grados de libertad bosónicos que fermiónicos en el al mismo nivel de masa entonces la cuerda fermiónica abierta con todos los estados en los sectores de Neves-Schwarz y de Ramón es inconsistente la función de partición cuando la calculemos si tenemos suerte en la próxima clase o en la siguiente la función de partición a un loop no es invariante modular o sea la teoría es inconsistente vamos a ver que la invariancia modular juega un rol muy importante y vamos a ver que la invariancia modular nos permite desacoplar el tachión y eliminar la mitad de los grados de libertad fermiónicos o sea cuando pedimos invariancia modular la cuerda fermiónica abierta no va a tener el tachión y va a tener al nivel no masivo un vector que tiene ocho grados de libertad bosónicos y un espinor que tiene ocho grados de libertad fermiónicos entonces el espectro va a quedar supersimétrico esto es esto es lo que se llama la proyección de GCO que bueno no tengo tiempo de hacerla ahora en todo caso por ahí la próxima clase bueno no sé voy a dejar acá porque ya me parece que me extendí demasiado dejo acá y la próxima clase voy a retomar con esta proyección de GCO que lo que hace básicamente es eliminar estados de manera de eliminar el tachión y dejar un espectro supersimétrico tanto en la cuerda abierta como en la cuerda bosónica esto se puede hacer con la proyección GCO que básicamente pide que se cumplan estas cosas o se puede hacer pidiendo invariancia modular que es una de las condiciones de consistencia de la teoría y que vamos a ver que efectivamente impone que se desacople el tachión y que se desacople la mitad de los grados de libertad fermiónicos para dejar un espectro supersimétrico bueno entonces dejo acá y escucho preguntas gracias 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 Gracias.